Hola, mi nombre es Leandro de Vilacqua, soy docente de Lengua y Literatura y en esta oportunidad quiero presentarles una novela que se llama Son cosas de Bernarda. Tal vez lo que quise proponer en esta novela es que se puede llegar a la verdad a partir de la escritura, que se puede llegar a la verdad a partir de contar absolutamente todo, que se puede llegar a la verdad desde la óptica de una mujer que tiene que viajar a la infancia, de ahí a la adolescencia para descubrir unos secretos que de alguna manera la atan a ese pasado. Por otro lado, cuando se llega a una determinada verdad, ¿qué hace la protagonista respecto de eso? Creo que acá lo que quise transmitir es que una vez que se descubre la verdad, ¿cómo actuamos? Es una novela que puede enmarcarse dentro de la autobiografía. Por otro lado, es una novela que tiene muchos ingredientes del policial. La fotografía de tapa fue obra de Nicolás Burakchok. Hay una combinación bastante interesante entre lo que es la imagen y lo que es la palabra. Creo que esa fotografía supo captar lo que yo había puesto en palabras y espero que el lector también la tome en cuenta a la hora de leer la novela. Esta sensación de pozo, esta sensación de un túnel que acaba en una luz que tal vez todos tengamos que llegar a ella. Es una novela escrita por una mujer que tiene 30 años que decide viajar a su infancia y de ahí a la adolescencia para de alguna manera ir descubriendo algo que la tiene atormentada. Se desarrolla en una ciudad chica, en un barrio chico, en una familia chica en donde ella tiene que resolver, entre otras cuestiones, algo que la atormenta demasiado. El lector no sabe bien qué es ese algo, pero sí, conforme vaya leyendo, se va a dar cuenta porque eso va tomando forma y de alguna manera va llegando hasta ese presente que son los 30 años y finalmente nos vamos a enterar si ella pudo resolver o no y si lo resolvió, qué hizo frente a esa verdad descubierta. El libro ya está en las librerías de Rosario, así que espero que lo compren, que lo puedan disfrutar. Mi dirección de correo es leanbevilacqua.gmail.com Hasta pronto.